Ayer les informábamos que la Procuraduría de Justicia de Coahuila detuvo a cinco personas, presuntos integrantes de los Zetas, que están acusados de asesinar a por lo menos siete personas dentro del penal de Piedras Negras Coahuila de diciembre de 2009 a enero de 2002. Es un caso tremendo. Se les acusa de desaparición, asesinato e incineración de los restos de estas personas para luego arrojarlos al río Rodrigo. Estas detenciones, como decíamos, tienen que ver con al menos siete casos, pero podrían ser hasta 150. José Ángel Herrera, su procurador de personas desaparecidas de Coahuila, aclaró que la investigación sigue abierta. Detalló que hay más personas involucradas, mismas que se fugaron del penal en septiembre de 2012 cuando lograron escapar 132 reos. Decenas de ellos fueron recapturados y fueron enviados a otros penales. Se les está tratando de ubicar para tomarle su declaración relacionada con esta investigación. Ramón Burciaga Magallanes, actualmente preso en Saltillo, fue señalado por la subprocuraduría como el autor intelectual de las desapariciones ocurridas al norte del Estado en este periodo y de las atrocidades que se cometieron dentro del penal de Piedras Negras en este tiempo que estuvo bajo absoluto control de los Zetas. En la línea telefónica está Blanca Martínez, del Centro Diosesano de Derechos Humanos, Fray Juan de Larios, una organización que ha trabajado activamente con familiares de personas desaparecidas de Coahuila, junto con otra organización que se llama Fundec. Blanca, muy buenas noches. Buenas noches, gracias por este espacio. Blanca, pues es muy importante comentar con ustedes esta información que se va a conocer ahora y que tiene que ver con los avances en la investigación de esto que decíamos, las atrocidades que ocurrieron por muchos años dentro del penal de Piedras Negras, Coahuila. Mira, para nosotros es muy importante que se llegue a fondo con las investigaciones. Esta información se empezó a hacer pública desde el 2014, a partir de un operativo que el gobierno del Estado y fuerzas federales hicieron entre enero y febrero del 2014 y se hizo público esta hipótesis en aquel tiempo de que en el Cerezo de Piedras Negras se había convertido en un centro de exterminio. Desde el 2014 se supone que se está investigando. Y creo que es muy, muy importante, muy relevante el que se haga, ponga ahorita en público esto, porque estamos hablando de la responsabilidad estatal, no solo individual. El hecho de que un centro de rehabilitación social se convierta y se haya permitido que se convirtiera en un campo de exterminio implica responsabilidad de gobierno, de Estado, de funcionarios, y obviamente de entidades o personas en lo particular, como son estas personas a las que se les giró la orden de aprehensión, que por lo que entendemos nosotros de por sí ya estaban sujetas a procesos por otros delitos. Y creemos muy importante el que la Procuraduría haya ejecutado ya las órdenes de aprehensión por estos otros delitos graves, crímenes de lesa humanidad, como la desaparición y la ejecución extrajudicial. Y esperemos que en verdad lleguen a fondo y que se castigan los responsables, funcionarios estatales y personas particulares de la delincuencia organizada o no, que hayan permitido que estos campos de exterminio se mantuvieran o quizás se mantengan, no sé, por todo este tiempo en nuestro territorio y que ha hecho tanto daño a nuestro pueblo. Digamos, ¿qué significa esto? Que se empiece a hablar de esto abiertamente, que sepamos que se está haciendo la investigación. Por supuesto, esta exigencia de que, claro, no son responsabilidades individuales, para que todo esto pudiera ocurrir, tuvo que haber complicidades de autoridades que lo permitieron y eso es terrible. ¿Qué significa esto para las familias de personas desaparecidas en Coahuila? Mira, las familias se funden desde el día de ayer que se empezó a manejar esta información y durante este día hemos estado en comunicación de diferentes maneras y están preocupadas porque en realidad haya hecho bien el trabajo y haga bien el trabajo la Procuraduría, porque desgraciadamente tenemos ya experiencias que las investigaciones las hacen mal y torturan incluso a la gente también y entonces gente que puede hablar de qué pasó, que pueden decir dónde quedaron los desaparecidos, salen libres por la mala acción de la investigación. Entonces tenemos preocupación y también queremos tener confianza de que se ha hecho bien, porque de haberse hecho bien se pudiera estar sentando un precedente muy importante para combatir la impunidad. Y estamos pidiendo información a la Procuraduría a partir de cada uno de los casos para que se informe con detalle a las familias, porque una de las cosas que preocupa y que un poco molesta a las familias es que se enteran de información como esta vía prensa. Claro. ¿No? Pero bueno, es algo que tenemos que abordar también y que ver mecánicos. Pero el hecho en sí mismo de que la Procuraduría del Estado esté reconociendo responsabilidad de funcionarios en la implementación y facilitación de estos campos de exterminio, lugares de exterminio, es de mucha relevancia. Y esperemos que de veras se vayan a fondo y que no se quieran quedar con tres monigotes o responsables graves de estos crímenes y que de veras se llegue a fondo para que en verdad podamos sentar precedentes de verdad, de justicia y de corte a la impunidad. Ahora, Blanca, tú hablabas de que se convirtió el penal de Piedras Negras en un campo de exterminio. Así lo dijiste. Digamos, ayúdanos a dimensionar de qué estamos hablando. Estas cinco detenciones que se anuncian tienen que ver en específico con siete casos que ya están corroborados de lo que ocurrió ahí dentro, de secuestro, desaparición, asesinato, y luego, bueno, terrible, ¿no?, los restos arrojados a un río, en fin, todo esto operado y parte de esto directamente ocurrió dentro del penal. Pero se habla de que podrían ser hasta 150 casos. ¿De qué estamos hablando? Pues obviamente estamos hablando de crímenes de lesa humanidad. O sea, esta es versión oficial del Estado. O sea, la Procuraduría está hablando de que pueden ser 150 personas que ya han sido exterminadas en un cerezo. Y si esto lo ubicamos y lo analizamos en el contexto de violencia que hemos vivido en Coahuila y en el noreste del Estado, pues estamos hablando de un deterioro del Estado muy serio. Claro. Porque, mira, en Coahuila, si hacen un monitoreo de prensa, de información de los hallazgos que ha habido en Coahuila de hace varios años, si te digas, en Coahuila es muy difícil que veas tú una nota donde digan que encontraron una fosa clandestina con cuerpos. Normalmente las noticias y la información que va saliendo de los hallazgos en Coahuila por esta guerra es de lugares de exterminio. Y me refiero a lugares donde los criminales, y yo sigo insistiendo con apoyo de entidades estatales, permitían que se desintegraran, que se deshicieran de toda evidencia humana y material de sus crímenes. Y esto en realidad tiene elementos de genocidio, genocidio incluso quizás. Yo creo que necesitamos hacer un análisis con categorías más amplias. Si hablamos de 150 en un solo lugar, está la masacre de Allende, están otras masacres que acontecieron en Coahuila, está la cantidad de zonas que están ahorita apareciendo, donde se usaron lugares para desaparecer gente, para exterminar gente. Estamos hablando de una crisis de Estado y crisis de derechos muy seria. Pues Blanca Martínez, del Centro de Derechos Humanos, Fray Juan Larios, de Coahuila. Muchas gracias por tus comentarios y seguimos al pendiente de este y otros temas allá en Coahuila. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Gracias.